Hola, buenas noches, Juan. ¿Qué celebramos hoy en un campeonato y qué nos dais ahí? Bueno, pues mira, vamos a empezar, bueno, acabamos de terminar la presentación del segundo campeonato de Campeoneros con Perros para cazadores adaptados. Y bueno, como acabo de decir, en ese segundo campeonato tenemos muchos participantes con muchísima ilusión y un buen café. ¿Y el cupo? Cupo son cuatro perdices y seis ponemos. ¿Horario? Horario de ocho y media a una. Y lo demás ha pasado bien. ¿Munición también limitada? Munición, veinticinco cartos. A ver, el primero, ¿cómo te llamas? Pablo Carliniano. ¿De dónde vives? De Cantabria. ¿Desde cuándo cartas? Bueno, empecé con mi padre a los cinco años, por ahí más o menos, hasta los catorce que me saco mucho de armas, hasta el día de hoy. ¿Pero siempre has estado con alguna minusvalía? No, llevo, así, diecisiete años casi. O sea, primero has cazado, me viste, es un problema de algún accidente y sigues cazando. He sigo cazando. Yo he parado ya el problema y me he extrañado, pues no quedado. ¿Cómo te llamas? Montalvo Hernández Durán. ¿De dónde vienes? De Extremadura. ¿Desde cuándo cazas? Desde nueve años. Pero, lo mismo, ¿estabas si hubo algún accidente o...? Sí, nueve años, llevo un año, un accidente que tuve y no me va a escapar. ¿Qué te pasó? Pues sí, tuve un accidente, me dijeron un golpe en una rodilla y estamos perdiendo. ¿Qué opinas de este campeonato cada uno? Bueno, lo que nos puede pasar, aparte de la federación que se está buscando muchísimo. ¿Cómo te llamas? David de la Rondo, que sí. ¿De dónde viene? De Navarro. ¿Cazador de sé cuándo? Desde, yo creo, entre los 12 o 13 años, iba con mi padre y luego, o sea, en el año 2018. ¿Algún accidente o algo? Sí, por 13 años. ¿Y cómo te arreglas con su obra? Bueno, sí, como todo. Apoyar y como se pueda. Apoyar el puñón y... ¿Y para el permiso de armas y eso no tienes problemas? Estuve a los 18 años, fui a sacarme y no me lo dieron hasta la rinco. Yo tuve dos años que no me dijeron el parquetario de beneficio, el uso de armas. Y ahora no lo tengo para. Emilio Vila Torreira y de Galicia. ¿Desde cuándo eres cazador? Desde los 7 años, pero con menos valía desde hace 18 años. ¿Qué tal te arreglas? Pues creo que tiro mejor ahora con un brazo sól que a los dos. Y por lo menos mato más y vacino un poco a los compañeros que están con los dos. ¿El nombre y de dónde? Igual Alcorta Gómez y vengo del Pais Vasco. ¿Desde cuándo cazador? Desde los 7, 8, 9 años, no sé. Desde toda la vida. ¿Y has tenido algún accidente? Tuve un accidente hace 12 años, cuando íbamos a cazar y perdí el brazo. Y sigo cazando igual y bueno. ¿Un accidente de caza? No, no, de coche. Ah, de coche. Un accidente de coche y perdí el brazo. ¿Nombre y origen? Yo soy Juan Miguel, un accidente de coche, vengo de aquel lado, de Liglas, con las hijas y Luciana, y yo llevo cazando desde los 3-4 años. La discapacidad la tengo desde entonces, acompañando a mi padre por un monte, y vamos, en un próximo, vivir sin caza. O sea, que innato que tenga la discapacidad de nacimiento, la discapacidad de nacimiento para mí. Es innato, cazo con ella desde siempre. ¿Siempre caza menos? Siempre caza menos. De hecho, no he cazado nunca más, solo caza menos. Mi nombre es David Gregorio Martínez, y nos vemos por la Comunidad Valenciana. ¿Y además la segunda vez? ¿Tengo los padres la vez anterior? La segunda, la vez anterior en Madrid, ahora tenemos la suerte que nos fui aquí cerquita, aquí en Castilla-La Mancha, y yo también, pues llevo cazando igual que los compañeros. Desde pequeño que me iba con mi padre, fue el accidente, en mi caso, en 2005, un accidente de tráfico, y intentar disfrutar de lo mismo que he disfrutado antes. ¿Pero cómo puedes cazar tu gracia? ¿No? Pues, a ver, dentro de tus limitaciones, no, pero normalmente en medio del monte te vas a meter ahora, pero siempre buscando los caminos y buscando la movilidad, que te ayude siempre a conseguir ese objetivo. ¿Cuántas veces sueles salir al año? ¿Al año? O en general, todos los fines de semana que puedo, salgo. No te podría decir un nombre de esas. ¿Con cuántas veces sales a cazar al año? ¿Qué es cierto? Yo luego tengo que tener mi sociedad limitado, más la media veda, el etiqueto, el etiqueto... En el País Vasco se gaza todos los días. Se gaza todos los días que se pueda. ¿Todo los días del año, no? Sí, cuando se habla la media veda, todos los días. ¿Es que no hay jueves sábados y los domingos? ¿Quieres saberlo? Sí, pues, sí. Mejor que algo. Señor, lo sábados a la caza mayor, el domingo se da menos. No tengo esto doler entregar la vacación. La caza mayor, de hecho, botería mal. Berro, traído y botería mal. No, 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 no. ¿Tiene cuántas veces sales de cazar al año? ¿Qué tal? ¿Puedo llegar hasta el enero? ¿Puedo llegar hasta el enero? ¿Puedo? Casi todos los domingos que estamos en mi sociedad, yo todo lo que tiene es incontable. Cuántas veces se pueda, sabes. ¿Casa mayor o menor? Normalmente casi todo el caso mayor. ¿Y el su cargo? Yo salgo todos los días a cazar porque se cazan todos los días, o sea, cuando se abre la veda, hasta que se cierra la veda, se cazan todos los días, de lunes a viernes, o sea, de lunes a dos, y luego cazo también, caza mayor o jabalí, que se va a poder. ¿Y el su cargo? ¿Y el su cargo? El su cargo es de 71. Gracias. Gracias.